Buenas tardes Bogotá, hoy es nuestro segundo capítulo de Bogotá desde el cielo, estamos enviando mensaje de esperanza a Bogotá y el mundo por esta situación de pandemia mundial por el COVID-19. Nuestro sobrevuelo con aeronave no tripulada drone del día de hoy, el martes 24 de marzo de 2020, irá desde la calle 84 con carrera 28 hasta la calle 80 con carrera 30, un poquito más abajo, debido a la conectividad y la interferencia que hay en la ciudad por las radiofrecuencias. Bueno, así que hoy documentaremos en el occidente de la ciudad desde nuestro punto de partida. Bienvenidos. Algo que es evidente es que el tráfico capitalino del día de hoy es mucho mayor que el que hubo ayer, el lunes festivo. Es muy importante vivir en fe y no con miedo, así que esperemos que esta situación nos permita madurar muchos aspectos de nuestra sociedad, queremos dar un saludo especial a nuestros nuevos suscriptores en el canal de YouTube, Carlos de Serra Silva, por favor suscríbanse, y a nuestros seguidores en Instagram, en Agencia de Imágenes. Cordial saludos, muchas gracias por su apoyo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro recorrido hacia el occidente de Bogotá, sobre la calle 80, para que ustedes puedan reconocer cómo está la ciudad en esta medida de confinamiento que vive la ciudad de Bogotá. Es preciso informarles que hoy martes, 24 de marzo de 2020, han habido muchas personas que han salido a las calles en mucho más movimiento vehicular. Es muy importante que acatemos la medida del confinamiento. Bueno, y continuamos nuestro sobrevuelo, ascendiendo hasta los 100 metros de altura, y vamos transitando por la calle 80, con base del occidente, y con nuestro punto de destino, los puentes del cruce de la calle 80 con carrera 30. Hay que tener en cuenta que este aislamiento preventivo para evitar la pandemia del COVID-19 en Colombia está regido por el decreto 457, que expidió el Gobierno Nacional, a indicar al finalizar, abajo del link, pueden consultar el decreto que lo voy a compartir con ustedes. También nos gustaría que nos den sus comentarios sobre los programas, si tienen buenas ideas para que las hicieran, para que las podamos desarrollar, en el cubrimiento que realizaremos de la ciudad de Bogotá. Bueno, ya estamos llegando al punto máximo de distancia, pero con la actividad del tren, y nuestro ángulo de toma es, un ángulo de toma frontal, desde los puentes de la calle 80, hacia el oriente de la ciudad. Vemos que el día está bastante en un lado, el flujo vehicular es mucho mayor que el día de ayer, el desvestido. Realmente hoy esperábamos que no se vieran tantos colombianos que votamos en la ciudad, ya que hoy pasamos de confinamiento a aislamiento, para prevenir la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Invitamos a todas las personas a que se acojan a la norma y se queden en casa. Sé que es una situación extrema, pero de la mano de Dios todo es posible. Esperamos que podamos apoyar a nuestro país para salir de esta situación. Mañana miércoles transmitiremos nuestro tercer capítulo de Bogotá desde el cielo. Por favor, suscríbase a nuestro canal en YouTube, Carlos Becerra Silva, y síganos en Instagram, en Agencia de Imágenes. Un cordial saludo a todos, gracias por su apoyo. Confiando en Dios, toda esta situación se va a resolver. Hasta pronto. Saludos. Bogotá desde el cielo, capítulo 2. Bogotá desde el cielo, capítulo 2.